Incorporación Total Pago Plus queremos ayudarte. Deja en el pasado los pagos en efectivo para tu negocio y haz felices a tus clientes. Total Pago Plus impulsa tu crecimiento. Trae el futuro a tu presente y convierte tu teléfono inteligente en una extensión de tu cuenta bancaria con Panko. Descarga la aplicación y experimenta el futuro hoy con Panko. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión deportiva desde el canal de YouTube de la AC2. Todos estamos en la perla del Caribe, en la perla del Amazonas, en la hermosa Margarita, nuestra isla. Importante para el turismo, con sus hermosas playas para disfrutar una nueva fiesta de la segunda división del fútbol profesional venezolano. Allí imágenes de Pampatar, hoy el escenario será la ciudad deportiva de Pampatar que recibe al conjunto de llaneros en las semifinales del torneo Clubsura 2018. Imágenes de la hermosa isla de Margarita, nuestra perla del Caribe y ya con imágenes de este recinto deportivo que se viste de gala para recibir a las oncenas que buscan un boleto a la final de este torneo Clubsura 2018. La ciudad deportiva de Pampatar, hoy con una asistencia importante de público, superamos las 3.000 personas que se han dado cita para respaldar y apoyar a la marea insular. A los espartanos que reciben al batallón Santo, que recibe al conjunto de llaneros que ya tiene su boleto en la máxima categoría de nuestro balompié y que además estará en la final absoluta luego de coronarse en el torneo Apertura. Hoy con un nuevo semestre busca una nueva final, los dirigidos por Edwin Quilaguri. Ya las oncenas están en el gramado sintético de este centro deportivo con el cuarteto arbitral para escuchar las gloriosas notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias! 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 Bien amigos, eran las gloriosas notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela. Allí el saludo de ambas oncenas con el cuarteto arbitral que hoy lidera Giancarlos Perluso. El primer asistente será Tony Sedeño, el segundo Rafael Naranja y el cuarto árbitro Roger Arredondo. Tenemos alineaciones confirmadas, ya le estaremos anunciando. Mientras continúa el saludo con el cuarteto arbitral. Y ahí está el capitán, Carlos El Burrito Alemán con David Rodríguez, capitán de Llaneros, para el sorteo. Allí el sorteo, gana Alemán, dice que Campo, saca entonces el puntapié inicial para Llaneros. Allí la foto que nunca se publica con el cuarteto arbitral liderado por Giancarlo Perluso. De Monagas, mientras que los dos asistentes son del estado Anzuategui y el cuarto árbitro de Sucre. Vamos a repasar entonces las alineaciones. En el arco por Margarita está José Rodríguez, la pareja de central entre Bayona y Roca. Duque estará por derecha, el juvenil Gámez por la izquierda. Los volantes de primera línea serán David Rojas y Pedro Lugo. Los extremos, Exxon Salazar y Carlos Alemán. Y los encargados de agitar las redes rivales serán Orlando, el experimentado Cordero. Y el colombiano, la pantera John Escobar. Mientras que por Llaneros estará Alexis Angulos en el arco. Agnelo y Riasco como pareja de centrales. Márquez, el juvenil por derecha. Carlos Torres por la izquierda. Los volantes de primera línea serán el capitán David Rodríguez. Con Edgar Pérez, también juvenil. Y unos que estarán en labores ofensivas. Estarán Gaviria Fuentes y Jonayke Reyes. El único delantero de este partido por el conjunto que dirige Edwin Quilaguri. Será Kenny Ávila con la camiseta 18. Hay una foto de la terna arbitral. Recordemos que estás en sintonía del canal de YouTube de la AC2. En alta definición, con multicámara para que usted no se pierda ningún detalle de la fiesta de nuestra categoría de plata. La invitación es que usted pueda interactuar con nosotros. Seguirnos y enterarse de todo lo que sucede en nuestra segunda división. A través de las redes sociales en Twitter y en Instagram como AC2 Venezuela. Y mi cuenta personal, Oliver Yaguanan. En todas las plataformas digitales se va a realizar un minuto de silencio en este compromiso. Gracias. y con el minuto de silencio ya todo listo para que empiece a rodar la pelota empampatar los últimos mensajes de aliento de concentración de fuerza entre ambos equipos ya los asistentes a sus costados y las últimas palabras como mencionábamos de apoyo, de unión, de fuerza, de concentración entre ambas oncenas, allí está Kenny Ávila en el bombillo central para el arranque de este partido, semifinales del torneo Clapsura 2018 hermosa toma de empampatar de la isla de la perla del Caribe, Margarita y vamos a esperar entonces el pitazo del principal Giancarlos Perluso en las semifinales en el partido de ida venció el conjunto de Margarita 2x0 y con el pitazo de Perluso inicia este partido una nueva historia una nueva fiesta de la categoría de plata de nuestro balompié allí se interponía muy bien Margarita saque de banda para Giancarlos va Carlos Torres Carlitos Torres buscaban a Ávila pero aparece Duque nuevo saque de banda para el conjunto de Margarita va Carlos Torres de banda largo al área quien aparece es Raúl Bayón ahora con Pedro Lugo Lugo la deja con David Rojas Duque buscando a la Pantera John Escobar y le cometían infracción lo sentencia el principal del partido tiro libre para el conjunto de Margarita y va el que mueve los hilos en el conjunto de Margarita el capitán burrito alemán pero en esta oportunidad la deja para Bayona cerca está David Rojas va Raúl Bayona con Lugo Lugo con David Rojas Rojas buscando a Duque le pone el alcabal a Carlitos Torres dice que infracción Tony Sedeño el principal aprueba la decisión así que será un nuevo tiro libre favorable para el conjunto espartano para la marina insular cerca del vértice derecho del área de Alexis Angulo sobre la pelota el capitán Carlos el burrito alemán una fiesta en la ciudad deportiva de Pampatar superamos las 3.000 personas de asistencia en este encuentro se viene burrito alemán allí al área quien aparece Alexis Angulo con los puños para alejar todo el peligro Pedro Lugo con Santiago Gámez el juvenil entre 2 Gámez el pase comprometido pero llega Orlando Cordero no antes es Manuel Fuentes y revienta con todo parece que hay un roce en algún jugador de Margarita y será saque de Meita para Llaneros va Alexis Angulo Alexis con experiencia en la primera división de nuestro balompié al igual que el conjunto de Llaneros revisando el palmarés de este conjunto campeón en la temporada 95 96 98 99 2010 y 2011 de nuestra categoría de plata y subcampeón en el 91 y 92 además tiene unas cuantas campañas en la categoría de oro de nuestro balompié y un tiro libre favorable para Margarita Raúl Bayona buscaban por el costado izquierdo Exxon Salazar el centro el área no fue bueno sin embargo llega Orlando Cordero la marcación de Torres Cordero al área la estrella en la humanidad de Carlitos Torres primer tiro de esquina del partido y será para la Maré Insular pide la pelota a Burrito Alemán y en el área cada quien empieza a agarrar su pareja para el baile y allí está Burrito Alemán está Bayona Escobar Cordero también bajó Daniel Roca el servicio no hay problemas atinto está Alexis Angulo largo el balonazo de Alexis buscando a Kenny Ávila Kenny no consigue compañía la marcación de dos hombres Kenny con problemas Kenny intenta un taquito para salir jugando si muy bien lo hacen ahora por derecha Manuel Fuentes lo habilitaba también Márquez Fuentes el pase largo y aparece con todo Daniel Roca saque de banda para llaneros allí está Jefferson Márquez el juvenil Santiago Gámez también atento el otro juvenil pero en esta oportunidad del de la Maré Insular se viene un tiro de esquina el segundo del partido y el primero para llaneros sobre la pelota Reyes John Aike Reyes cinco minutos de juego cero a cero hasta ahora el finalista es la Maré Insular Reyes muy largo no hay problemas está Gámez cambiado de banda Gámez la deja salir saque de banda para el equipo que dirige Rodín Duque va Roinel el lateral por derecha va Roinel atrás con Bayona revienta con todo Bayona en la zona medular recupera llaneros con Pérez también Davis sin embargo recupera Exxon Salazar por la izquierda aparece Agnelo le dice por acá no hay paso por acá hay una el cabala por aquí manda llaneros allí lo tienen en pantalla Agnelo saque de banda para la Maré Insular Ángel Agnelo Bagames el juvenil seis minutos de juego lo hace con Salazar aparece también Agnelo no le da espacio era Márquez quien anticipaba en esa jugada en esta oportunidad del saque de banda lo va a realizar Pedro Lugo teñido el pelo Lugo el seis va a hacer un centro con las manos se viene allí Lugo al área buscando Escobar que peina sin embargo no fue bueno recupera la Maré Insular la pelota en la olla pero atento está Angulo Alexis de pierna izquierda largo el balonazo de Alexis Angulo Bayona aparece por allí John Aike Reyes recupera con infracción le cometían a Pedro Lugo otro de mucha experiencia en nuestro balompié y el primer amonestado será John Aike Reyes en el partido así lo sentencia Giancarlo Perluso sobre la fuerte infracción sobre Pedro Lugo va a colocar la pelota en movimiento Daniel Roca se viene Daniel se viene Daniel Roca largo de pierna derecha Roca intentaba Escobar la pelea en el juego aéreo Escobar revienta con todo el capitán Rodríguez Kenny Ávila pivotea Ávila buscaba Fuentes hay una sentencia del principal favorable para Llaneros Perluso dice no juegues vivo no quieras ganar terreno es un poco más atrás y lo hace rápidamente el capitán David Rodríguez Carlos Torres habilitando a Gaviria Gaviria que la cuide y la protege ante la marcación de dos hombres de Margarita ahora revienta Duque el pase no es bueno David Rodríguez en segunda instancia aparecía Burrito Alemana quien le comete en infracción al 10 de Margarita ahí está Raúl Bayona lo hace en corto con David Rojas Daniel Roca con Gámez buscaba Salazar pero no es bueno el pase recupera Llaneros Kenny Ávila un pase a nadie no hay problemas para el cancerbero José Rodríguez primera intervención de este portero que ha tenido un semestre extraordinario saque en corto con Bayona Bayona con Duque Duque que se proyecta ay le roban pero atento está David Rojas Lugo Orlando Cordero ahora es Salazar toca y toca Margarita buscaban habilitar a la Pantera Escobar rápido no deja salir esa esférica se viene John La Pantera Escobar el colombiano en una parcela buscaba el pase de la muerte le pone el alcabal a Nelo el rebote es para Cordero Cordero Rojas el disparo a la humanidad de Riasco le queda Burrito Alemán que la pisa buscaba un pase y aparece Carlos Torres ahora Gaviria nuevamente Burrito Alemán saque de banda para Llaneros cerca de los primeros 10 minutos de juego 0 a 0 en la ciudad deportiva de Pampatar esto es el canal de YouTube de la AC2 esto es la fiesta de la categoría de plata de nuestro balompié que usted disfrute en alta definición con multicámara usted no se pierde ningún detalle tendremos la final que se espera que inicie el sábado 24 a la espera de los finalistas recordemos que también se enfrentarán este en esta jornada Lala y Ula en el complejo deportivo cinco águilas blancas Lala venció 2-1 le dio vuelta el marcador en el centro total de entretenimiento Cachamay Exxon Salazar la perdía ante Márquez infracción de Márquez queda lastimado Salazar Manuel Fuentes que no le gustó la decisión del principal ya se levanta Exxon Salazar Polivalente el camiseta 28 de Margarita Salazar y aparece en Alberto Riasco en el juego aéreo la ganaba Salazar era David Rojas corregimos hay una infracción favorable para el conjunto de Margarita y lo ven en pantalla David Rojas sobre la pelota Bayona también está burrito alemán será Bayona juega en corto burrito alemán Salazar Gámez estaba en posición ilícita el juvenil Santiago Gámez así lo señala Giancarlo Perluso y va Alexis Angulo de pierna izquierda Alexis quien aparece nuevamente es Bayona David Rojas Duque Duque de pierna derecha buscaba el pase a nadie Riasco la deja pasar para que llegue a los previos de su guardameta Alexis Angulo conjunto de Margarita que está en la segunda división desde la temporada 2014-2015 y que tiene el sueño de estar en la categoría de oro de conseguir la final en este semestre estaría muy cerca de conquistarlo Pedro Lugo le pone el alcabal a saque de banda para llaneros lo hace Ángel Agnelo Pérez largó el balón buscando a Fuentes era Roca que aparece para despejar todo el peligro saque de banda para llaneros Márquez buscaban a Reyes nuevo saque de banda Reyes con Fuentes pivoteaba con Márquez el pase no fue bueno saque de banda para Margarita y allí está Pedro Lugo buscaba Burrito Alemán el pase no fue bueno recupera ahora el conjunto de llaneros dice que con infracción Perluzo consigue bastante falta el número 10 del Margarita el eje el encargado de manejar los tiempos en Margarita en el fondo aparece Bayona para ejecutar este tiro libre Bayona buscaban a Duque retroceden con Rojas estaba en posición ilícita Duque claro que sí 14 minutos de juego sigue 0 a 0 esta semifinal partido de vuelta en la ciudad deportiva de Pampatar John Escobar el colombiano la Pantera y el experimentado Orlando Cordero le dieron la ventaja en el partido de ida al Margarita que venció 0 a 2 en el Rafael Calles Pinto a llaneros allí lo tenían de lujo la que hace Escobar largo y aparece Ángel Agnelo para recuperar para llaneros para el Batallón Santo que dirige Edwin Quilaguri Gámez no para de dar indicaciones Rodín Duque y aparece la Pantera Escobar Lugo nueva infracción sobre Pedro Lugo le dice no pasa nada Fuentes tiro libre favorable para el conjunto de Margarita nuevamente Agnelo que ha estado participativo en la saga del conjunto de llaneros alemán John Escobar buscando a Cordero nuevamente Escobar ahí estaba en fuera de juego Orlando Cordero y ahí Escobar y Riasco dándose caricias allí Perluso le dice espera un segundo le dice Riasco ven acá también Escobar le dice vamos a evitar este tipo de contactos que perjudique el espectáculo vamos a disfrutar y hacer un juego limpio porque esto es el fútbol y el fútbol más bonito de todos ¿cuál es el de Venezuela? que usted disfrute en esta oportunidad la categoría de plata cerca de conocer los finalistas de este semestre de este torneo Clapsura 2018 que saldrán entre Lala y Laula y entre estos rivales que ustedes tienen en pantalla Llaneros y el Margarita Fútbol Club saque de banda para Llaneros hasta ahora un partido donde no sobran emociones no hemos tenido jugadas de peligro cuando se cumplen 15 minutos tiene Carlos Torres desde la banda el saque peinaba por allí Gaviria al área las manos de José Rodríguez que en 15 minutos es la segunda oportunidad en la que toca la esférica y pareció una infracción sobre el guardameta del Margarita Rodríguez carga en la ofensiva de Llaneros se viene Rodríguez José Rodríguez de pierna derecha aparece Carlos Torres por Llaneros en la línea del Ecuador Rojas cometía infracción ahora aparece el capitán David Rodríguez por Llaneros para cobrar la deja ahora será Torres de pierna izquierda cerca está Cordero también Edgar Pérez cuidado que se viene Carlos Torres buscará el pórtico rival el pórtico de José Rodríguez al área el disparo ahí de Anelo Fuentes que no logra impactar esa pelota rifada en el área será saque de meta para el conjunto de Margarita se anima Llaneros en los últimos tramos del partido sin embargo no hay claridad en el ataque de Llaneros tampoco en el de Margarita y hasta ahora los cancerveros parecen espectadores de este partido más que protagonistas Rodríguez desde el fondo la Pantera Escobar que lujo la que hacía la Pantera Escobar allí la Roulepe como la hacía Zidane nuevamente Escobar le cometen infracción era Jefferson Márquez el juvenil le dice vamos a poner orden vamos a poner respeto en nuestra zona saque de banda para Llaneros principal dice que no hubo falta sino saque de banda Anelo allí anticipa Gámez Fuentes que se faja con Gámez nueva infracción de Manuel Fuentes el camiseta número 7 de Llaneros allí lo tienen ustedes en sus pantallas va Daniel la roca Daniel de pierna derecha Daniel el pase no es bueno sin problemas para la defensa de Llaneros a las manos de Alexis Angulo Alexis pierna izquierda el juego aéreo gana Roca le pone orden por allí Exxon Salazar busca un pase rompe líneas atento está Alberto Riasco nuevamente recupera Salazar pero se faja Gaviria por la izquierda habilita Carlos Torres se viene Torres el centro al área no fue bueno y aparece sin problema Bayonas que deja para Lugo Lugo con Burrito Alemán ahora es Escobar se viene la Pantera Escobar habilita Cordero Cordero el centro Riasco le dice por acá no hay paso nuevamente Cordero la pisa y la cuida Cordero hay un jugador lastimado va a sacar la pelota me parece que es el Burrito Alemán en esa última jugada de Margarita tuvo un contacto vamos a esperar si es Burrito Alemán vamos a esperar la recuperación del camiseta 10 de este conjunto de Margarita 20 minutos de juego ya se recupera Alemán y Duque sigue dando indicaciones sabe que lo que se está jugando que es importante que es el boleto a la final de este torneo Clapsura que está más cerca del sueño que está más cerca de que se cumpla esa meta ese objetivo de estar en la máxima categoría de nuestro balompié en la primera división para ello deberá superar esta semifinal y esperar su rival que puede salir del ala y la ula pero también está Llaneros un equipo campeón de la apertura ya tiene asegurado su boleto a la primera división y que está viviendo una temporada extraordinaria de la mano de Edwin Quilaguri alemana burrito alemana revienta Bayona el pase a nadie se pierde por el costado saque de banda para Llaneros va Carlitos Torres eran Riasco la deja para David Rojas cerca está Pérez prefieren a Rojas Rojas hay cuidado allí la perdía ahora sí con Edgar Pérez ahora Riasco Riasco el pase no fue bueno este producto a la presión del conjunto de Margarita saque de banda para la marea insular va Roniel Duque Roynel Duque aparece Torres ahora es burrito alemana David Rojas Duque la deja picar Gaviria aparece Bayona Rojas Gámez la marcación de Fuentes y aparece Márquez se vienen dos variantes para el técnico Edwin Quilaguri no le está gustando lo que ve en el gramado se viene Carlos Llanes y también Joaley Vázquez con la camiseta 23 Gaviria supera Duque se viene Gaviria intenta la diagonal cuidado que se viene Llaneros Llaneros habilita ahora por derecha Fuentes Fuentes el centro al área quien aparece el cabezazo era de Ávila a las manos de José Rodríguez 22 minutos de juego 0 a 0 en la ciudad deportiva de Pampatar allí se sujeta las botas el principal ya Carlos Perluz y se van a realizar las variantes se va a retirar entonces Márquez ingresa Carlos Llanes y se retira Ávila e ingresa con la camiseta número 23 Vázquez Joelay Vázquez la pelota en movimiento hay una sentencia de Perluzo favorable para la Marea Insular Edwin Quilaguri no dudó en hacer dos modificaciones está jugando la final de este torneo Clapsura 2018 agarra la pelota el 10 el capitán le dice que esperen el silbato Perluzo allí la acomoda placer y la fiesta que usted disfruta a través del canal de YouTube de la AC2 3000 personas o más en Pampatar para respaldar a Sumaré Insular fiesta deportiva que usted disfruta en alta definición y con multicámara que espera suscríbete al canal síguenos en nuestras plataformas digitales como AC2 Venezuela la deja pasar Lugo el disparo de Burrito alemán llevaba veneno llevaba picante atento estaba Alexis Angulo pero no tuvo que intervenir el cancerbero saque de meta para llaneros hay tiempo de hidratación así lo señala Giancarlos Perluzo no hay un claro dominador no hay un protagonista no hay un equipo que ha dominado las acciones bastante paridad bajo el inclemente sol de la isla de nuestra perla del Caribe no se hacen daño hasta el momento Llaneros y Margarita pero hay un finalista con este resultado estaría avanzando la marea insular los espartanos a la espera de lo que pueda suceder en Lala Ula para conocer el otro finalista recordemos que tiene una ventaja de dos goles por uno el conjunto de Lala así que un partido bastante equilibrado bastante parejo y allí bastante fanaticada con camisetas del Margarita bastante juventud familia niños que aman y disfrutan este deporte porque el deporte es la integración de nuestros pueblos es una herramienta de paz es una herramienta de construcción para una mejor Venezuela para un mejor país y el fútbol nos brinda esa oportunidad y esta segunda división nos brinda emoción integración unión de nuestra familia de nuestro pueblo de los amantes del deporte 0 a 0 Margarita y Llaneros en la ciudad deportiva de Pampatar lindas imágenes que nos regala nuestra producción de esta tribuna más de 3 mil personas estoy convencido de que se dieron cita Rodín Duque sigue dando indicaciones sabe que puede conseguir el boleto a la final que quiere estar en la categoría de oro que quiere ser un equipo de primera Margarita ya se va a reanudar el partido minuto 26 desde el fondo estará Alexis Angulo y aparece la Pantera John Escobar el colombiano que marcó en el partido de ida también Orlando Cordero mientras que en la otra semifinal César Magallana adelantaba a la ULA luego aparecía el capitán del Lala Dixon Díaz desde el punto penal para igualar las acciones y luego Ramón Herrera le dio la ventaja al Lala en ese partido de ida hoy se estarán enfrentando en el complejo deportivo 5 Águilas Blancas ya está a punto de iniciar ese compromiso la tiene Exxon Salazar habilidoso Salazar busca compañía Salazar por la izquierda supera tres rivales que buena la que hace Salazar pero también aparece Carlos Llanes y le da un tiro de esquina Margarita tiro 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 de esquina puede ser la oportunidad para el Margarita de abrir el marcador cuando empiezan a agarrar cada quien su pareja en la pista de baile allí está Roca también Bayona se suma Cordero y John la Pantera Escobar y en la ejecución ¿quién está? el burrito alemán de pierna derecha la área parece Ángel Agnelo para rechazar Gámez buscaba Reyes pero se arma en el fondo Margarita la pierde nuevamente el cabezazo de Gámez responde Llaneros con Pérez Pérez que la deja picar problemas allí en el control Alemán Llanes Fuentes Bayona asintencia de Perluso favorable para el conjunto de Llaneros y va Edgar Pérez se viene Pérez de pierna derecha Pérez al área la peinaba por allí Vázquez nuevamente Vázquez Bayona el capitán David Rodríguez aparece el otro Rodríguez pero es el cancerbero del Margarita José Rodríguez no hay problema no hay peligro para la marea insular largo el balonazo de José Rodríguez allí Carlitos Torres con David Rodríguez retrocede con Agnelo Alemán no hay problemas para Angulo Alexis Angulo media hora de juego Alexis Angulo buscaba Vázquez mucha imprecisión en ambas oncenas hasta ahora cero a cero no hay jugadas de peligro Llanes Reyes la cuida Reyes busca compañía Reyes retrocede con Riasco Riasco de derecha abre por ahí con Llanes recupera Margarita ahora es Llaneros con Riasco Riasco con Vázquez aparece en buena forma Margarita para rechazar con Salazar Llanes Magallanes Salazar en la marcación presión alta busca Margarita no le da espacio en la maniobra al conjunto del Batallón Santos David Rodríguez y aparece Rojas Duque Rojas habilitan a Burrito Alemán nuevamente con Duque buena de Margarita aparece Cordero el disparo muy tímido la agarra mordido no hay problema para Ángel Agnelo que le da salida a Llaneros ahora es Reyes Reyes se viene por el medio del campo abriendo con Carlitos Torres Torres allí aparece Gaviria Johnny Gaviria retrocede nuevamente con Reyes ahora es Pérez Pérez habilita por derecha a Llanes Llanes el pase de la muerte al área quien aparece en buena forma David Rojas aleja todo el peligro buena la gestación en esta jugada de Llaneros será un saque de banda para el conjunto de Llaneros Llanes Pérez Reyes recupera Margarita con Burrito Alemán le cometían infracción falta táctica allí en pantalla David Rojas ahora es Torres quien cometió la infracción allí va Raúl Bayona el experimentado Bayona cuánta experiencia cuánto fútbol cuántas historias en sus botines Torres Gaviria ahora es Margarita Margarita no hay un claro dominador de la escena no hay un claro dominador de este partido va saque de banda por allí está Roinel Duque Roinel buscaba a Alemán recupera Llaneros nuevamente ahora es Rojas Pedro Lugo revienta dice que no quiere problemas y allí en última instancia estaba la Pantera John Escobar pero la pelota iba a una velocidad impresionante así que será un saque de meta para Llaneros o el tiro de esquina será tiro de esquina allí la deja John la Pantera Escobar lo saca rápidamente en corto con Carlitos el Burrito Alemán busca compañía lo hace con Escobar Escobar que la pierde aparece Alemán para recuperar Alemán le ponen la Alcabala Pérez aparece Gaviria nuevamente el Fajador Burrito Alemán Polivalente Lugo aquí en Lugo se equivocó con esa de Lujo Lugo Carlos Torres le da salida por la izquierda con Fuentes que se cambió de banda sin embargo aparece la cobertura defensiva para despejar por derecha saque de banda para Llaneros la tiene Pérez Davis Rodríguez cambia de orientación con Llanes Llanes la deja para Reyes ha mejorado Llaneros en la conducción en el traslado en la creación de juego Ángel Agnelo que se suma al ataque Fuentes Reyes cambia de frente Reyes aparece Torres replegado Margarita el cabezazo no hay problemas para José Rodríguez será saque de Meita para Llaneros y en pantalla el capitán Davis Rodríguez desde el fondo Rodríguez buscaban a Cordero la pelota muy larga no hay problemas para Alexis Angulo en corto con Llanes 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 buscaba a Reyes habrá saque de banda para Margarita Gámez se viene la María Insular Burrito Alemán Bayona Bayona allá aparece Rojas Cordero Cordero no Alberto Riasco 34 minutos de juego 0 a 0 en la ciudad deportiva de Pampatar usted lo disfruta a través del canal de YouTube de la AC2 en alta definición con multicámara usted no se pierda ningún detalle que espera suscríbete ese parte del fútbol más hermoso de todos el fútbol venezolano el que nos apasiona además de interactuar con nosotros en nuestras plataformas digitales como AC2 Venezuela mi cuenta personal Oliver Yaguarán allí la tiene la pantera John Escobar John intenta una de lujo entre dos hombres la pierde por la izquierda habilitan a Gaviria Johnny Gaviria ahora aparece Bayona Lugo en el bombillo central Lugo Reynel Duque la deja para Alemán 35 minutos de juego Alemán la pincha al área quien aparece es Alexis Angulo ante la lucha férrea por la esférica con la pantera John Escobar queda lastimado bastante preocupa el estado de salud de Angulo y vemos la reiteración de la jugada nuestra producción siempre atenta y si recibió un fuerte golpe de John la pantera Escobar quien no quiso lastimarlo una jugada fortuita bastante dolor para Riasco bastante lastimado Riasco se sujeta el abdomen por el costado izquierdo preocupa preocupa el estado de salud del guardamento Alexis Angulo allí parte del cuerpo médico lo atiende le coloca hielo luego de ese choque con John Escobar recordemos que en el partido de ida Margarita venció 0-2 en el Rafael Calles Pinto el campeón de la apertura llaneros y de momento 0-0 acá en la ciudad deportiva de Pampatar con este resultado con el global de 2-0 o 0-2 clasifica la final de este torneo Clapsura 2018 Margarita la espera de lo que pueda suceder en Mérida en la ciudad de los caballeros hay cartulina amarilla por el fuerte reclamo para David Rojas o David Rodríguez corregimos David Rojas el volante de creación de Margarita David Rojas el capitán de llaneros David Rojas David Rodríguez similares los nombres allí está Giancarlos Perluzo se recupera Alexis Angulo se van a reanudar las acciones en Pampatar en la perla del Caribe en la isla de Margarita ahí está Alexis Angulo Manuel Fuentes buscaba pero aparece Juvenil Gámez le queda Reyes Reyes el habilidoso Reyes con mucha técnica supera dos rivales sigue buscando compañía Reyes aparece Exxon Salazar y le dice basta de conducción aquí Mandoyo le comenta la infracción bastante lastimado Exxon Salazar Manuel Fuentes y tiene que ser pintado de amarilla aparte que Fuentes allí el reclamo aparece Bayón a poner respeto y ahí infracción hay bastante roce hay palabras hay empujones allí la repetición clara la infracción sobre Exxon Salazar clara la infracción y tiene que ser amonestado allí aparecía con todo con la pierna derecha Manuel Fuentes ustedes acaban de apreciar la reiteración de esa jugada el público presente también analizando disfrutando de este compromiso 38 minutos de juego 0 a 0 en Pampatar y allí Manuel Fuentes el protagonista de esa acción y ahí va a conversar con Lugo Lugo le dice ya pasó tranquilo no pasa nada vamos a jugar minuto 40 ahí conversan con los protagonistas de la jugada Exxon Salazar y Fuentes el público también haciendo su trabajo se mete en el partido esto es la fiesta de nuestra categoría de plata la fiesta de la segunda división del fútbol profesional venezolano que usted disfruta gracias al trabajo invaluable de la AC2 para llevarles el balompié nacional a todas sus pantallas a cualquier rincón así que agradecemos su fiel sintonía agradecemos su compañía su amor por el fútbol más hermoso de todos el fútbol de Venezuela el que nos apasiona la cuna de nuestros legionarios quienes nos representan en diferentes latitudes en las principales ligas del mundo y cartulina roja se va expulsado Vázquez deja con 10 al conjunto de llaneros expulsado se va expulsado Vázquez allí el reclamo de todos los jugadores de llaneros ante el principal Perluso también con Rafael Naranja sigue el fuerte reclamo en los últimos tramos de esta primera parte allí sigue el reclamo de llaneros sobre el principal Perluso el cuarto árbitro el delegado de la federación todos buscando calmar los aires de llaneros se retira del campo Vázquez deja con 10 a llaneros se le va a hacer cuesta arriba al equipo de Edwin Quilaguri darle vuelta al marcador global luego de la victoria 2-0 en el partido de ida Quilaguri que no se quiere ir sigue conversando con el cuarto árbitro que le invita a abandonar el terreno de juego se va a reanudar entonces el partido con 10 se queda llaneros 0-0 en la ciudad deportiva de Pampatar Raúl Bayona Duque la pierde con Johnny Gaviria aparece en Alberto Riasco Carlos Torres Torres de pierna izquierda largo quien aparece es La Roca ahora Gámez con Exxon Salazar le dejan allí el brazo arriba Llanes el principal dice que no hay falta y allí Pérez recorta muy bien a Salazar nuevamente le dice con permiso ahora Llanes Pérez aparece Lugo para anticipar saque de banda para Llaneros va Pérez ejecuta Pérez la cuida Reyes cambia de orientación con Gaviria Gaviria busca el disparo por encima aparece las manos seguras de José Rodríguez habrá tiro 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 de esquina favorable para Llaneros que se anima que luego de esa expulsión de Vázquez le ha dado carácter al equipo de Edwin Kilaguri se viene el tiro de esquina a la área rechaza como puede Bayona Duque hay una sentencia del principal favorable para la marea insular para los espartanos va Rodríguez se viene Rodríguez largo el balonazo de Rodríguez rechaza Ángel Agnelo también Pérez ahora es David Rodríguez Bayona responde la baja de pecho burrito alemán Duque nuevamente con alemán le roba la billetera Carlos Torres se viene Llaneros Llaneros se viene por la izquierda Carlitos Torres el centro al área no hay nadie Gámez no puede controlar aparece Reyes Reyes en el uno contra uno es habilidoso y rápido Reyes prefiere con Pérez que dispara muy tímido Bayona abre Riasco Riasco por Llaneros abre con Carlos Torres Duque le pone la alcabala nuevamente Pérez por Llaneros ahora es Orlando Cordero y le cometen infracción para el camiseta once burrito alemán cobra rápido buscaba John Escobar pero anticipa muy bien Ángel Agnelo Riasco con Edgar Pérez Pérez Riasco Davis Rodríguez Llanes la perdía Llanes con Exxon Salazar saque de banda para Llaneros Salazar la perdía Pérez se viene la Pantera Escobar en el uno contra uno la bicicleta John Escobar con problemas allí en el control entre dos hombres sigue la Pantera Escobar en el área Escobar el pase aparece Riasco nuevamente Escobar cada vez que la tiene Escobar genera peligro genera problema en el área de Llaneros Exxon Salazar con burrito alemán le ponen buena cobertura recupera David Rojas Rojas con la Daniel Roca la pelota se perdió por el costado parece que ahora saque de banda para Llaneros se cumplen los 45 minutos se va a acabar esta primera parte 0 a 0 Margarita y Llaneros en la ciudad deportiva de Pampatar Escobar que está tendido en el terreno ya se levanta la Pantera Llanes David Rojas Carlitos Torres nuevamente con David Rodríguez Riasco David Rodríguez revienta Raúl Bayona Cordero contra burrito alemán ahora es Cordero se mete en el área Escobar viene el centro no fue bueno muy largo no la deja salir Escobar puede ser la última para el Margarita Escobar Exxon Salazar Cordero Lugo se viene Gaviria ahí le pone el alcabal a Daniel Roca Roca para David Rojas revienta Rodríguez sobre Pedro Lugo queda lastimado Lugo principal dice que no hubo nada que no hubo infracción finaliza la primera parte Margarita cero Llaneros cero Ciudad Deportiva de Pampatar semifinales del torneo Clapsura 2018 en un partido de mucho contacto de mucha fricción donde no hay un protagonista claro no se hacen daño de momento el finalista es la María Insular el equipo espartano luego de vencer 0-2 en el partido de ida nosotros vamos a hacer una breve pausa pero no se aparten porque ya regresamos con más de la fiesta de nuestra categoría de plata de nuestro fútbol profesional venezolano que espera suscríbete al canal y disfruta del fútbol más hermoso de todos el que nos apasione el fútbol venezolano con las oncenas marchándose al camerino con la afición buscando algún refrigerio nosotros haremos una pausa pero ya regresamos lindo espectáculos que nos regalan Llaneros y Margarita en Pampatar en la perla del Caribe y usted lo disfruta gracias al trabajo de la AC2 y en este canal de YouTube totalmente en alta definición con multicámara ya regresamos no se aparten breve pausa de la AC2 y en la perla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aceptamos crédito débito y PANCO. Descarga la aplicación y experimenta el futuro hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa ventaja parcial del conjunto de la marea insular en el partido de ida. De momento les da el boleto a la final de este semestre. Allí las mascotas disfrutando con los niños. Porque esto es el fútbol profesional venezolano. Una linda fiesta para la familia, para la integración de nuestros pueblos. Haciendo trabajos precompetitivos. Llaneros, mientras que Margarita dándose ánimo, conversando, buscando concentración, buscando corregir. Ya la terna arbitral. Camino al bombillo central para reanudar esta segunda parte, estos segundos 45 minutos. Recordemos que el técnico Edwin Quilaguri hizo dos variantes en la primera parte. Retiró a Kenny Ávila, también a Márquez. Ingresó a Vázquez, que se fue expulsado. Y también ingresó a Carlos Llanes. Juega con 10 el equipo de Llaneros. Mientras que Rodín Duque no ha realizado ninguna variante. Mantiene su 11 en campo. Y con el 0 a 0 entonces se va a reanudar este partido. Se van a jugar estos segundos 45 minutos. Así que ya todo listo. Recordemos que usted está en el canal de YouTube de la AC2. Usted disfruta nuestra segunda división en alta definición con multicámara. La invitación es que usted pueda seguirnos en nuestras plataformas digitales como AC2 Venezuelas. Mi cuenta personal como Oliver Yaguarán. Con bastante información deportiva y sobre todo de nuestro balompié. Allí está la Pantera Escobar. También Orlando Cordero. Duque. Todo listo para el inicio de estos segundos 45 minutos. Buscando la final. Ambas son cenas. Buscando consolidar el sueño de primera Margarita. Y Llaneros. Cerrando de la mejor forma este semestre. Ya con su cupo asegurado para nuestra categoría de oro. Ya se reanuda la segunda parte. La pelota la tiene Margarita con Daniel Roca. Roca con Rojas. David Rojas. Abre con Bayona. Bayona. Pase comprometido. Lugo lo deja pasar. La tiene Cordero. Ahora es burrito alemán. Buscaba un pase filtrado. Agnelo le pone el alcabala. Recorte de Agnelo. Para Reyes. Reyes con Fuentes. Fuentes. Pase comprometido. Sigue Llaneros. Reyes al área. El cabezazo de David Rodríguez a las manos del otro Rodríguez. José el Canserbero del Margarita. No hay problema. Salida clara. Orlando Cordero. Exxon Salazar. Revienta Lugo. Saque de banda para Llaneros. Aparece Carlitos Torres para sacar de banda. La perdía por allí Pedro Lugo. Nuevo saque de banda para Margarita. Lugo. Bayona. Duque. Allí le ponían la humanidad. David Rodríguez. Obstrucción. Falta sobre Duque. Va Lugo. Desde el piso para ejecutar Pedro Lugo. Ahora la deja para Bayona. Va Raúl Bayona. De pierna derecha Bayona. Buscaba sorprender a quien aparece Cordero. No. A las manos de Alexis Angulo. Con 10 juega Llaneros. Alexis Angulo. La perdía. Margarita en salida. Ahora es Llaneros. Manuel Fuentes. Fuentes. Noel Fuentes. Busca compañía. Quien aparece. Se junta ahora con Llanes. Llanes con Pérez. Nuevamente Llanes. Pérez. El pase no era bueno de Pérez. Recupera y se viene la contra de Margarita. Burrito alemán. Pero aparece Gaviria. La deja con Agnelo. Agnelo retrocede con su guardameta. Alexis Angulo. Es que revienta con todo. Allí Gámez. Con Exxon Salazar. El sombrerito que intentaba Salazar. Llanes que recupera. Por Llaneros. Llanes. Llanes. Se interponía la sólida defensa de Margarita. Saque de banda para Llaneros. Lo hace Llanes. Pérez con Ángel Agnelo. No Alberto Riasco. Riasco. Pase largo. Buscaba Fuentes. Pérez. Ha bajado en intensidad el partido. Se viene Orlando Cordero. Cordero que prende la moto. Cordero lo persigue en dos hombres. Cordero. Allí le colocan la pierna abajo Johnny Gaviria. Hay infracción. Tiro, 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 tiro libre. Para el Margarita. No le gustó a Gaviria. Pero clara la infracción. Se viene el tiro libre. Por el costado derecho. Cerca del vértice izquierdo del pórtico de Alexis Angulo. Será una jugada de peligro. Cuidado. Atento. Se viene el Margarita. Va Burrito Alemán. Dos hombres en la barrera. Coloca Alexis Angulo. Sigue el reclamo a los jugadores de Llanero. Reyes conversando con el... Asistente Rafael Naranja. Y allí imágenes del delegado del equipo. Parte del cuerpo técnico del Margarita. De Llaneros. Corregimos. Que tiene que abandonar el gramado luego de ser expulsado. Allí va entonces a cobrar Burrito Alemán. Al área. Cuidado. Rechaza Pérez. Le queda la pelota a Gámez. Gámez por la izquierda. Se viene Santiago Gámez. Supera Llanes. Se viene Gámez. Gámez. El centro al área. Torres. La deja de pecho para Alexis Angulo. Revienta Angulo. Buscaba Manuel Fuentes. Duque. Le pone el alcabal. Allí le comete infracción. Fuentes. Fuentes. Siempre que va a la marca. Va con infracción. 50 minutos de juego. 5 minutos de esta segunda parte. 0 a 0 en la ciudad deportiva de Pampatar. La final inicia el sábado. 24. Esperamos a los protagonistas que saldrán de esta llave entre Margarita y Llaneros y entre Lala y Laula que están jugando en el complejo deportivo 5 Águilas Blancas de Mérida. Le cometían la infracción a Reyes. Tiro libre para Llaneros. Hacen trabajos precompetitivos de Margarita. David Rojas. Allí en pantalla ustedes lo tenían. Cometía la infracción. Baegat Pérez. Pérez al área. Saca Roca. Nuevamente Roca. Ahora es al azar. La Pantera John Escobar. Pone orden Orlando Cordero. Cordero. Experimentado delantero de nuestro balompié Cordero. Intentaba con Duque. Rechazan Ángel Agnelo. Manuel Fuentes estaba en posición ilícita. Conjunto de Margarita que fue líder del grupo centro oriental con 38 puntos. Lala fue segundo con 37 unidades. Esto habla de la paridad de estas escuadras en la fase de grupos. Mientras que en el grupo centro occidental Hula fue el primero con 36 puntos. Y Llaneros este protagonista fue segundo con 34 puntos. Varios goleadores tienen ambas oncenas. Por el conjunto de Margarita destaca el caso de Carlos Alemán y Orlando Cordero. Que llegan a la cifra de dos dígitos. Mientras que por llanero también Manuel Fuentes ha marcado en 10 oportunidades. Son parte de los protagonistas, jugadores que han destacado a lo largo de esta temporada en la segunda división del fútbol profesional venezolano. Se viene un saque de banda para Llaneros. Está Carlos Torres sobre la pelota. Va a ser un centro con las manos Torres. Ahí va a ser cartulina amarilla. Para Carlitos Torres. Amonestado entonces el lateral izquierdo de Llaneros. 53 minutos de partido. Se viene Carlitos Torres. Al área. Aparece Lugo. En segunda instancia rechaza también Margarita. Riasco. Gaviria. Riasco. Parece volante Riasco. La deja para Llanes. Llanes retrocede. Para Ángel Agnelo. Agnelo largo. Peinaba Riasco. Buscando a Fuentes. Se pierde por la última línea. Va a ser saque de meta para el conjunto de la Marey Insular. De momento finalista de este torneo clausura 2018. Viene Duque. Duque por derecha. Carlitos Alemán. Pedro Lugo. La pelota se pierde por el costado. Saque de banda para el conjunto de Llaneros. Lugo. Orlando Cordero. Allí cartulina amarilla para Edgar Pérez. Fuerte infracción. Otro amonestado en el conjunto de Edwin Quilaguri. Se le acaba el tiempo a Llaneros que juega con 10. Luego de la expulsión de Vázquez. En la primera parte. Rojas con Lugo. Pase no era bueno. Aparece Torres. Torres de pierna izquierda. Fuentes que pivotea. Se proyecta Johnny Gaviria. La barrida espectacular de Bayona. Le cierra el espacio. Le pone el alcabal. La saca de banda para Llaneros. Llaneros buscaba a Fuentes. David Rojas. Saque de banda para Llaneros. Rodín Duque dando indicaciones. Está consiguiendo de momento resultado importante, histórico. Para el Margarita Fútbol Club. Que está desde la temporada 2004-2014, corrijo 2015, en la segunda división del fútbol profesional venezolano. Saque de meta va José Rodríguez. Un espectador en este partido. No ha sido exigido. En muchas oportunidades. Va Rodríguez. José Rodríguez. Yone Escobar ganaba. Se faja Ángel Agnelo. Le pone el alcabal a Pérez. Recupera ahora Agnelo. Tocan con Torres. Recupera Margarita. Ahora es Llaneros con Llanes. Llanes. Pérez. Reyes. Pérez. Ya realizó dos variantes Llaneros en la primera parte. Saque de banda para Llaneros. Aparece Gámez para ejecutar de banda. Era para la marea insular el saque desde el costado. La tiene Burrito Alemane. Supera la línea del Ecuador. Burrito Alemane. La marcación de Gaviria. Le ponen a Alberto Riasco. Orden en la salida. El rebote es para Lugo. Lugo. Supera un rival Lugo. Lugo abre por derecha. Pero anticipa Torres. Torres con Fuentes. Fuentes. Con Reyes. Que gira en el bombillo central. Reyes. Buscaba Gaviria. Torres. El centro al área. Muy tímido a las manos de José Rodríguez. No tiene problemas. Bayona la pierde con Torres. Le roban la cartera. Fuentes. Buscaba pivotear el disparo. Allí de David Rodríguez. Estrella en la humanidad. Y rechaza todo el peligro José Rodríguez. Saque de banda para Llaneros. Va. Carlos Llanes. Reyes con Llanes. Reyes. Llanes. Pérez. Reyes. Aparece Roca. Revienta con todo. Recupera ahora nuevamente con Edgar Pérez. Llaneros. La marcación de Lugo. Prefiere retroceder con Llanes. Llanes que centra el área. Rechaza Bayona. También Gámez. Nuevo saque de banda para Llaneros. Estás en alta definición con multicámara en el canal de YouTube de la AC2. ¿Qué esperas? Suscríbete. Sé parte de la fiesta de nuestra categoría de plata. La invitación también a que usted pueda seguirnos en nuestras plataformas digitales como AC2 Venezuela. Tanto en Twitter como en Instagram. Seguirme también en mi cuenta personal como Oliver Yaguarán. Con bastante información deportiva. Se viene el conjunto de Margarita con Exxon Salazar. El pase buscando Orlando Cordero. Aparece Alexis Angulo que salió de su zona de confort para alejar todo el peligro. La tiene Llaneros. Gaviria. David Rodríguez. Pérez. Llanes. Ha volcado el equipo. Edwin Quilaguri que juega con 10. Pero que se resiste a perder la final. Se viene Rojas. Abre con Carlitos. Burrito alemán. Orlando Cordero. Nuevamente Rojas. Davis le cometía la infracción. Tiro, 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 tiro libre. Peligroso para la Maré Insular. Para los espartanos. En el pórtico de Alexis Angulo habrá peligro porque el disparo será frontal. Ya agarra la pelota Carlitos Burrito alemán. Minuto 58 de juego. También está Bayona. Veamos quién la patea. Se la quita Burrito alemán. Le dice Bayona. Esta es mía. Le dice por favor. Ahora sí. Le deja la pelota alemán. Y no se decide. Ahora la va a ejecutar entonces Pedro Lugo. El disparo no fue nada bueno. Y esto es falta de comunicación. Los mejores ejecutadores. A pelota quieta el Margarita son Bayona y Burrito alemán. Los dos querían patear. La dejó alemán. Alemán fue Pedro Lugo y no fue eficiente. Perdieron una bonita oportunidad de abrir el marcador en este partido. Infracción sobre Gaviria. Tiro libre para Llaneros. 60 minutos de juego. La infracción la cometía Burrito Carlito alemán. Va Carlitos Torres. Va Torres de pierna izquierda al área. Anticipa muy bien Roca. Nuevo saque lateral para Llaneros. Bayanes. Bayanes. David Rodríguez peinaba. Bayona. Rechaza. Hay una sentencia del principal favorable para el conjunto de Margarita que va a ejecutar José Rodríguez. Daniel Roca. Le pone el Alcabala. Fuentes. John Escobar. John. Se viene John Escobar en el área. John Escobar. Buscaba el pase para Orlando Cordero. Aparece Torres. Le dan salida por derecha con Llanes. Llanes la deja para Reyes. Reyes en el bombillo central. Le aparece David Rodríguez. Recupera David Roja. La marina insular la tiene en posesión. Exxon. Lugo. Duque. Recupera Llaneros. Recupera Llaneros. De pecho Bayona. Exxon Salazar. Por la izquierda buscando la proyección de Gámez. Le envía un pase comprometido. Muy largo saque de banda para Llaneros. Y va Llanes. Y va Llanes. Carlos Llanes. Recordemos que juega con 10 Llaneros. Se viene la primera variante para el técnico. Rodín Duque. Se retira Bayona. El camiseta número 8. E ingresa. Con la camiseta número 27. Un jugador de corte defensivo. Quiere ganar el partido el técnico Rodín Duque. Quiere estar en la final. El conjunto. De Margarita. Con el ingreso de este jugador. Hace. Reforzar. Su saga. Un jugador de características similares. Pero con menos salidas que Raúl Bayona. Aparte de menos experiencia también. Pero importante variante. También otro jugador que ingresa en Llaneros. Hablamos del jugador con la camiseta número 27. Último cambio también para Edwin Quilaguri. Se retiró entonces en Margarita. Bayona. Y ingresó. Con la camiseta número 27. Jugador de corte defensivo. Jugador que buscará mantener su pórtico en cero. Es Luirme García. Primera variante entonces para el técnico Rodín Duque. Luirme García. Mientras que por Llaneros. También se realizó una importante variante. La última que le queda al técnico. Edwin Quilaguri. Que le quedaba. Que juega con 10 luego de la expulsión de Vázquez. Ingresó un jugador de características ofensivas. Ingresó Anderson Perea. Por el equipo de Edwin Quilaguri. Perea entonces al campo. Rodín Duque dando indicaciones. Dice vamos, vamos. Que estamos de momento en la final de este torneo Clapsura 2018. Va desde el fondo. Desde su meta. José Rodríguez. La pelota rifada. La pelean Torres con Carlito Alemán. Le dice cántame la falta por favor. Ahora sí. La infracción sobre Torres. La deja para el capitán Riasco. Porque se retiró David Rodríguez. Ahora el capitán es Norberto Riasco. Al área. Pivoteaba Fuentes. Rechazaba a Margarita. Ahora es Edgar Pérez. Luirme García lo dejaba pasar. El disparo muy tímido. A las manos. De José Rodríguez. Rodríguez. Largo el balonazo. Ganaba Ángel Agnelo. Llanes. Cerca tiene a Edgar Pérez. Pérez retrocede con Riasco. Riasco con Torres. Torres buscando a Fuentes. Perea que está muy cerca. Rechaza a Gámez. Saque de banda para el conjunto de Llaneros. Le quedan 25 minutos a Llaneros. Para marcar por lo menos dos goles. Para obligar el alargue. Se viene el saque de banda con Llanes. No fue bueno. Rechaza a Lugo. Reyes con problemas para controlar. Y se apodere la pelota. La Pantera Escobar. Que es rapidísimo. Ahora la deja con Exxon Salazar. Salazar por la izquierda. Contra golpe de la marea. Se viene Exxon Salazar. La diagonal entre tres hombres. Habilita Cordero. Que baja de pecho Cordero. Cordero con carritos alemanes. Le envía un pase comprometido. El pase atrás. ¿Quién aparece? Peligro. Se salva Llaneros. Se arma ahora en el fondo. Pérez. Perea. Reyes. Riasco. Gaviria. Fuentes. Va David Rojas a la marcación. Nuevamente Gaviria. Nuevamente Fuentes. La marcación es de Rojas. Fuentes. No consigue compañía. Prefiere retroceder. Con Norberto Riasco. Riasco con Torres. Reyes. Llanes. Nuevamente con Reyes. En la zona medular toca Llaneros. Edgar Pérez. Reyes. Ahora por la izquierda buscando a Gaviria. Le pone el alcabala por allí Duque. Saque de banda para Llaneros. Quilaguri dando indicaciones. Torres. Carlitos Torres. Rechaza a Duque. Tiro de esquina. Se viene Llaneros. Cuidado Llaneros. Que quiere. Que busca la final de este torneo. Clausura 2018. De momento resiste Margarita. Mantiene su pórtico en cero. Y con la victoria en el Rafael Calles Pinto. Tiene un cupo en la final hasta ahora. El tiro de esquina lo va a ejecutar Edgar Pérez. De pierna derecha. Comba hacia adentro. Se viene Pérez. Se viene Edgar. Levanta la mano. Jugada preparada. Se viene Pérez. Segundo poste. Quien aparece muy largo el servicio. No hay problemas. Para la marea insular. Que va a sacar desde el fondo. Se sumaba al ataque Ángel Acnelo. Van a dar tiempo de hidratación en esta segunda parte. Sol inclemente en Pampatar. Y aprovechan para dar un par de indicaciones. Los técnicos para ajustar. Cuando marchan 68 minutos. Siguen haciendo trabajos precompetitivos. Los suplentes de la marea insular. Que ya realizaron. Su primera variante. El público. Que sigue disfrutando. De esta fiesta deportiva. De esta fiesta del fútbol profesional venezolano. Cerca. O superamos. La cifra de los 3.000. En la asistencia. En esta ciudad deportiva. De Pampatar. Felicitar a todos estos aficionados. Seguidores del conjunto de la marea insular. Por el respaldo a su equipo. Que ha tenido un semestre extraordinario. También felicitar a Llaneros. A lo largo de esta temporada. Este equipo estará en la máxima categoría. De nuestro balompié. Luego de conquistar el torneo Apertura 2018. Fue protagonista también en Copa Venezuela. Esto es el fútbol profesional venezolano. El fútbol de la segunda división. El fútbol de la segunda división. 70 minutos. Rodin Duque. Sigue dando indicaciones. Le dice vamos. Vamos, vamos, vamos. Porque están de momento en la final. Le dice ahí al Chuma. Vamos. 70 minutos. Kilaguri que por su parte no ha estado nada contento con el resultado de sus dirigidos. Realizó dos variantes en la primera parte. Fue expulsado Vázquez. Ese que ingresó sobre el final de la primera parte. Y está con 10 llaneros. Le restan 20 minutos. Y lo que puede agregar el principal Giancarlo Perluso. Que hasta ahora ha realizado una excelente labor. Impartiendo justicia en este compromiso. Se reanuda el partido. Y desde el fondo. José Rodríguez. Se viene Carlitos Torres. Desde banda Carlitos Torres. La perdida. Aparece por allí. Llaneros también. La marea insular. Lugo revienta. Driasco responde. La baja Reyes. Juega con Agnelo. Agnelo abre con Llanes. Buen recorte de Llanes. Toca nuevamente con Ángel Agnelo. En el bombillo central. Agnelo cambia de frente por la izquierda. La baja Carlitos Torres. La marcación de Alemán. El pase a la espalda del lateral. Para Gaviria. Gaviria que se entra al área. La gana en el juego aéreo. Luirme García. La tiene Llaneros. Reyes. Pérez con Llanes. Llanes al área. Nuevamente Roca rechaza. Lugo. Burrito alemán. Buscando Orlando Cordero. Riasco la deja salir. Saque de banda para Llaneros. Ahí Duque. Con un torneo extraordinario. Este semestre con Margarita. Torres. Pero si hablamos de extraordinario. Imagínense Llaneros. Que está ya en la primera división del fútbol profesional venezolano. Allá aparece Burrito Alemán por derecha. Alemán. Cordero. Nuevamente Alemán. Esa pelota salió. Dice el asistente. Rafael Naranja. Saque de banda para Llaneros. Carlitos Torres. Lugo. Nuevo saque de banda. Se viene Torres. Gaviria. Supera dos rivales. Gaviria. Buena con Reyes. Ahora abre con Perea. Perea. Intenta la bicicleta. Perea. Llanes al área. Por encima. El disparo del pórtico de José Rodríguez. Se anima Llaneros. Se salva Margarita. Saque de meta para el conjunto de la marea insular para los espartanos. Que la Guri que no le gusta nada del rendimiento de sus dirigidos. Allí largo el balonazo. Buscando a la Pantera John Escobar. John, John, John en la definición. Muy suave a las manos de Alexis Angulo. Edgar Pérez. Toca con Reyes. Nuevamente con Pérez. Presiona Rojas. Abren con Perea. Perea tiene problemas. La pelota le llega a Llanes. Nuevamente Perea. Perea con Llanes. Roba a John Escobar. Le hace infracción Llanes. Sin embargo, le dan ley de la ventaja porque tenía la pelota John Escobar. Ahora sí le comete la infracción Perea. Habrá tiro, 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 tiro libre. Favorable para el conjunto de la marea insular. Tarjeta amarilla para Llanes. Tarjeta amarilla para Carlos Llanes. Por sujetar a John La Pantera Escobar. El colombiano. 75 minutos de juego. Sobre la pelota Burrito Alemán. Cuidado. En el área. Cada quien agarra a su pareja. Todos atentos. No fue bueno el servicio de Rojas. De Alemán. Corrijo. Se viene allí Fuentes. Fuentes retrocede. Con Edgar Pérez. Pérez con Carlos Torres. Torres al área. Estrella. Estrella en una humanidad. Recupera Margarita. Buscando a John La Pantera Escobar. La Pantera Escobar. Disparo cruzado. Arras. De piso. Y acaricia el travesaño. Se salva Llanero. Se lamenta La Pantera Escobar. Que parece que se lesionó en esa jugada. Se sujeta el posterior del muslo izquierdo. La pelota sale por el costado. Allí está Carlos Torres. Para ejecutar desde la banda. Pero van a parar las acciones. Para que sea atendido. John Escobar parece que no va a ser necesario. Se levanta. Ya ejecuta el saque de banda. La pelota la tiene Llaneros con Reyes. Reyes. Retrocede Reyes. La cambian. Pero anticipa Duque. La baja Cordero. Recupera Gaviria. Gaviria. Por la izquierda con Carlos Torres. Torres. Envía el centro. Pero no fue bueno. Se pierde por la última línea. Será un saque de Mita. Para el conjunto de La Marea Insular. El conjunto de Margarita. José Rodríguez. Hay variante. En Margarita. Va a ingresar. Con la camiseta número 14. Se retira John Escobar. La Pantera Escobar. Estaba lastimado. E ingresa entonces. Delantero por delantero. Con la camiseta 14. Ingresa. Jugador importante. como Eliezer Mina. Delantero. Por delantero. Para Rodín Duque. Ingresa entonces Mina. Allí está Mina. Recién ingresado Mina. Recupera una pelota. Dice que es favorable para Llaneros. Con Llanes. Riasco. Con Ángel Agnelo. Pedro Lugo. Riasco. Manda a Mina presionar a Alexis Angulo. Sale muy bien Alexis Angulo. Roca. Aparece para despejar esa pelota. Larga de Alexis Angulo. Será saque de banda para Llaneros. Se va a acabar el partido. Minuto 78. Le quedan 12 a Llaneros para marcar dos o más. Se viene Llaneros. Con Carlos Torres desde el costado izquierdo. Saque de banda. Carlos Torres. Va Carlitos al área. Intentaba pivotear Fuentes. Revienta a Llaneros. Le dan salida. Recupera Reyes por Llaneros. Agnelo. Torres. Al área. No hay problemas para José Rodríguez ante la presión de Fuentes. Va a ejecutar de nuevo el conjunto de Llaneros. Va Edgar Pérez sobre la pelota. Pérez. Se viene entonces Edgar Pérez. El número 17 que ha tenido un excelente trabajo en la zona medular para el Batallón Santo. El Batallón se viene con Pérez. Al área. Aparece el cabezazo de Roca. Tiro, tiro, tiro de esquina. Para Llaneros que se anima en el tramo final del partido. Llaneros que no se resiste a perder la final de este torneo clausura 2018. Hacen lo propio Lala y Hula. En el 5 Águilas Blancas de Mérida. Hoy se definen los finalistas del torneo clausura 2018. Centro al área. Rechaza. El centro es largo. Agnelo. Amaga Agnelo. Busca compañía. Busca centrar a Agnelo. La estrella en la humanidad de GAME. Tiro, tiro, tiro de esquina para Llaneros. Minuto 80 de juego. Se viene Pérez. Para ejecutar el tiro de esquina. Pérez. Al área. ¿Quién cabecea? Nadie. Se pierde. Saque de meta para Margarita. Para la marea insular. Que de momento esté en la final. Que de momento mantiene el sueño de estar en la categoría de oro de nuestro balompié. Gaviria saca rápido. Gaviria la baja de pecho. Fuentes. Se faja en la marcación. Duque y Lugo. Recupera la marea insular. Le roban la cartera. Alemán. Se viene Gaviria. El disparo de Gaviria. Respuesta excelente. De José Rodríguez. Rodríguez Largo. De pierna derecha Rodríguez. El cabezazo era de Llanes. Lugo. Gonzalazar. Burrito Alemán. Alemán que la protege ante Gaviria. Gaviria que le comete la infracción. Tiro. Tiro libre para la marea insular. Se viene entonces el tiro libre. Está Lugo cerca de la pelota. También Alemán. De tres dedos Alemán. Habilita Lugo. Lugo. Cordero que dispara. Las manos de Alexis Angulo. Muy débil el disparo. Se va a acabar el partido. La baja Manuel Fuentes. Perea. Retrocede con Llanes. Ha mejorado en cuanto al dominio. En cuanto a la posición de pelota Llaneros. Pero no ha tenido claridad en el frente de ataque. La tiene Perea. Perea. Abre por la izquierda con Carlos Torres. Torres. Buen recorte de Torres. El centro al área. Quien cabecea. Aparecía Manuel Fuentes. Pero Luirme García rechaza con todo. Hace lo propio Exxon Salazar con un sombrerito. Pero de lujo. Exquisito de Exxon Salazar. La deja con Burrito Alemán. Nuevamente con Salazar. Salazar en la conducción. La pierde con Reyes. Reyes. Habilidoso. Con mucha técnica Reyes. Para Alexis Angulo. Ángel Agnelo. Con Carlos Llanes. Llanes con Reyes. Reyes con Norberto Riasco. Que cambió posiciones. Parece un lateral izquierdo. Gaviria. Torres que ahora parece el extremo. Torres enviaba el centro. La estrella en la humanidad. De Duque. Y habrá tiro de esquina. Mientras. Rodín Duque. Va a realizar su última variante. Vamos a ver quién se retira. Y quién ingrese en este partido. Va a ingresar Exxon. Edward Leonet. Jugador. Con vocación ofensiva. Y se retira ya desgastado. Alemán. El capitán. Leonet. Entonces al campo. Edgar el Leonet. Reyes. Elías Hermina. Mina habilita. Muy bien. A Orlando Cordero. Que queda como capitán. Orlando Cordero. Está Leonet en el área. El pase. Rechaza Llanes. Se salva Llanero. Tiro. Tiro. Tiro de esquina. Para los espartanos. Tiro de esquina. Para la Marín Insular. Pueden ser las últimas del partido. Minuto 83. A la espera de lo que pueda agregar. El principal Giancarlo Perluso. De Monagas. Va a ejecutar el tiro de esquina. Exxon Salazar. Va Exxon Salazar. Levanta la mano. Lo hace en corto con Pedro Lugo. Exxon de cabeza regresa. Pedro Lugo estaba en posición adelantada. Sí, señor. Habrá tiro libre favorable para Llaneros. Para el Batallón Santo. Debe sacar rápido Llaneros. Se le acaba el tiempo. Va Alexis Angulo. Largo el balonazo de Angulo. Luirme García. Eddard Pérez. Pérez. Con Perea. Perea con Pérez. Cambia de orientación Pérez. Con Carlitos Torres. Gaviria. Busca compañero. Le dejaba la infracción. La piernita ahí. Reina el Duque. Tiro libre y peligroso. Porque está en el vértice izquierdo del pórtico de José Rodríguez. Disparo muy cerca. De la línea de gol. Dos hombres en la barrera. Parece que es uno. Va a ser Leonet. Y sobre la pelota. Edgar Rodríguez. Edgar Pérez. Corrijo. Edgar Pérez. Edgar Pérez. 85 minutos. Pérez. Dos hombres. Se suma Salazar. Viene Pérez. Disparo. Cuidado. Había un contacto allí que casi complica el pórtico de José Rodríguez. Tiro de esquina. Para Llaneros. Edgar Pérez. 85 minutos de juego. 86 ahora. El centro al área. El cabezazo. No es bueno. Rechaza a Gámez. Se viene el contragolpe de la Marea Insular con Cordero. Pasó Elías Hermina. Le pone pausa a Cordero. Cordero prefiere jugar con Rojas. Rojas nuevamente con Cordero. Aparece Leonet. Leonet la perdía con Edgar Pérez. Recupera Rojas. Se durmió allí Pérez. Ahora viene Exxon Salazar. Se interna el área Salazar. Puede ser. Puede ser. Salazar. Salazar. Tardó una eternidad Salazar. Para sacar ese remate. Se arma Llaneros en el fondo. Salida con Llanes. Llanes toca con Ángel Agnelo. Riasco. Problemas en el control para Riasco. Sin embargo llega por allí Fuentes. Lo roba Duque. Lugo. Con Salazar. Salazar la estrella en Duque. Pide disculpas Salazar. Torres. Reyes. De lo mejor que ha tenido Llaneros con Reyes. Riasco. La deja con Reyes. Pérez. Pérez. Perea. Pérez. Con Fuentes. En el área Fuentes. El disparo. No hay problemas para José Rodríguez. Se viene el saque de meta para Margarita. Para la marea insular. Que de momento esté en la final del torneo clausura 2018. Buscando mantener el sueño de estar en la primera división. Muy largo sobre el costado. El saque de José Rodríguez. Saque de banda para Llaneros. Llanes con Ángel Agnelo. 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 Allá aparece Carlitos Torres. Por la izquierda. Con Duque que se faje en la marcación. Salida en pared. Con Lugo. Nuevamente Duque. Duque con Salazar. Le pone calma. Le pone orden. Lugo compromete el pase. Recupera Pérez. Reyes. Buscaba a Ángel Agnelo. Se han sumado todos al ataque. Recupera la marea insular. Elías Hermina. Gámez. Allí estaba bastante lastimado Ángel Agnelo. Está tendido en el gramado. Ya se levanta. El defensor central de Llaneros. 88 minutos de juego. 0 a 0 en la ciudad deportiva de Pampatar. Resultado que deja en la final. Al conjunto de Margarita. Allí el bote para cederle la pelota. A la marea insular. Por parte de Llaneros. Juego limpio. Fair play. Saque de banda. Luirme García con Leonet. Mina. Leonet. Saque de banda. Lo hace Llanes. Se cumple el minuto 90 de partido. Largo el balonazo. Va a buscarla. Por allí Gaviria. Supera Duque. Gaviria. Retrocede con Torres. Torres con Perea. Que va a disparar al arco. La pega en la humanidad de Leonet. Se viene un tiro de esquina. Se viene la última. Puede ser. Para Llaneros. Falta lo que puede agregar el principal. Giancarlo Perluso. Va a ejecutar de pierna izquierda el tiro de esquina. Carlitos Torres. Se viene Carlitos Torres. Cuatro minutos más. Se jugarán en el centro deportivo de Pampatar. En la perla del Caribe. En nuestra hermosa isla de Margarita. No fue bueno el centro. Saque de meta. Lo va a ejecutar José Rodríguez. José. Rodín Duque dice seguro en la marca. Dice vamos a la final del torneo clausura. Rodríguez. Buscaba bajar la mina. Ángel Agnelo con Llanes. Llanes con Reyes. Agnelo. Pase filtrado. Rompe líneas. Buscaban a Fuentes. Aparece el juvenil Santiago Gámez. Saque de banda para Llaneros. Fuentes. Llanes. Nuevamente con Fuentes. En el uno contra uno. Fuentes ante Gámez. El centro al área. Aparece Rodríguez. Y en dos tiempos se apodere la pelota. Rodríguez saca rápido. Buscaba a Cordero. Contra golpe de Margarita. Se viene Cordero. Salió Alexis Angulo. Cordero. La pelota salió por el costado. Saque de banda para Llaneros. Era bonita la oportunidad que tenía el conjunto de la Maré Insular con esta con Cordero. Pero para la mala fortuna de la Maré Insular se perdió por el costado. Se viene el centro y rechaza de Palomita la defensa de la Maré Insular que ha mantenido su pórtico en cero en los dos partidos. Tanto en la ida, en el Rafael Calles Pinto, como hoy en casa. Acá en el centro deportivo de Pampatar. Fuentes al área. Buscaban a Perea. Revienta a Gámez. Se complica por allí Llanes. Retrocede Agnelo. La pelota la tiene Angulo. Alexis Angulo. Largo el balonazo de Angulo. Pedro Lugo. Lugo. Con Eliezer Mina. El recién ingresado Mina. Se interna en el área Mina. Mina. El pase de la muerte para Cordero. Cordero la pisa. Gol. De la Maré Insular. Golazo de Orlando Cordero. Le pone la guinda al pastel. Están en la final del torneo Clamsura 2018. Contra golpe letal. Eliezer Mina le dio el pase de la muerte. Y a placer definió Orlando Cordero. La piso. La acomodó el poste derecho de Alexis Angulo. Golazo del Margarita. Golazo de la Maré Insular. Que pone el global. 3 a 0. Está en la final del torneo Clamsura. El conjunto de Margarita. Lo festeja la afición. Lo festeja los más de 3.000 personas que asistieron. Hoy a la ciudad deportiva de Pampatar. Para respaldar a su equipo. Para respaldar a los dirigidos por Rodín Duque. Que están realizando un torneo excelente. Y que mantienen el sueño de primera. El gol. El protagonista de este hombre. De mil batallas. Experimentado como Orlando Cordero. El capitán de la Maré Insular. Tras la salida de Carlitos Alemán. Lo gana Margarita 1. Llaneros 0. Finaliza el partido. Pitazo. De Giancarlo Perluso. Lo gana el conjunto de Margarita. 1 por 0. En el global 3 a 0. Está en la final. Está en la final del torneo Clamsura 2018. Lindo semestre. Bonita oportunidad para el fútbol. Del estado Nueva Esparta. Para estar. En la primera división. Le falta un solo rival. Un solo paso. Que va a salir de la siguiente llave. De ese partido que están disputando. Lala. Y la ULA Fútbol Club. Llaneros. Esperará rival en la final absoluta. Del torneo. De la segunda división del fútbol profesional venezolano. Allí la imagen se queda con el protagonista. En el último suspiro del partido. Inestremis. Orlando Cordero. Nosotros. En nombre de todo el equipo técnico y de producción. Ha sido un inmenso placer. Llevarle esta bonita historia. Este espectáculo que se está escribiendo. En nuestro país en la segunda división. Hoy. Con una ciudad. Con un estado. Con nuestra isla preciosa. Hablamos de Margarita. En el estado Nueva Esparta. Margarita consiguió el boleto a la final. Del torneo Clubsura 2018. Nosotros nos vamos. Pero recuerden. Suscribirse al canal. Seguir nuestras redes sociales. Como AC2 Venezuela. Tanto en Twitter. Como en Instagram. Mi cuenta personal. Como Oliver Yaguarán. Porque esto no se acaba. Se viene la final del torneo Clubsura. Se viene la final absoluta. De nuestro. Balompié. En la categoría de plata. Y usted por supuesto. No se lo va a perder. Lo va a disfrutar. En alta definición. Y con multicámara. A través del canal de YouTube. De la AC2. Allí la celebración. Allí el agradecimiento. Del conjunto de Margarita. Junto a los niños. Junto al futuro. De nuestro país. Y todo el equipo. El staff. Del Margarita. De la Marea Insular. Para agradecer. Este pase. A la final. Nosotros nos vamos. Muchísimas gracias. Ha sido un inmenso placer. Se despide Oliver Yaguarán. En nombre de este majestuoso. Y grandioso equipo. Que trabaja con muchísimo cariño. Para ustedes. Para llevarles. Jornada a jornada. El fútbol más hermoso de todos. El que nos apasiona. El fútbol profesional. Venezolano. Hasta luego. El fútbol. Esta publicidad El recuerdo siguiente Después mandado Y la final va cuando Y la final va cuando La final La próxima semana Sábado Sábado Próximo sábado La final Margarita Próximo sábado Aquí, Margarita La otra nada Aquí, aquí mismo La final Invitados todos A la final Próximo Próximo semana No cambia el sentido Algo tan grande Y me da un reloj Que a tu lado Sábado Porque he estado Luchando Y que he estado Pensando Más, que he estado Va cuando Que he estado No, no, no 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 No No, no Margarita Fútbol Club Le damos las gracias a todos ustedes por venir Gracias a ustedes también Hacen posible Que el Margarita Y sobre todo a Navarra más fuerte Navarra de Punta de Piedra Y Navarra aquí también de Pampatá ¿Dónde está Navarra Pampatá? ¿Dónde está Pampatá? ¿Dónde está mi gente de Pampatá? Que no lo escuchó Ah, y Punta de Piedra ¿Y dónde está la gente de los Robles? ¿Dónde está mi gente de los Robles? ¿Dónde está la gente de los Robles que no lo veo? ¿No hay gente de los Robles aquí? Hay gente de Pornamar Hay gente de Pornamar ¿Y dónde está la gente de Margarita? ¿Dónde está la gente Que apoya Al Margarita Fútbol Club Le 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 Margarita Fútbol Club ¡Gracias! 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 ¡Gracias!